Hemos quedado, es la tercera. Vale, pongo bienvenidos a la home y después va para yo ser uno, eh. Yo me echo la última. El 2-5 que me has robado, tío. La última. ¿Se me escucha, señoros? Sí, echamos la última y... Ah, que vais juntos. Vale. Increíble. Ah, que vais en pack, eh. Vale. Es que hay una cosa que queremos hacer. ¿Qué cosa? Cuéntala, cuéntala. Empieza por R. Termina por R. Termina por R. Uy. Re, ro, reno. Las guarras aquí no, eh. No me sale nada con R. Pues con R no se me ocurre, no se me ocurre ninguna guarra. Con R no me sale nada. En serio, a ver, espérate, vamos a pensar. Rozarnos. Uy, listo. Sí, esto... Pero esto no es guaro. Pero podéis invitar y esas cosas. Ese es normal. ¡Que falta Rías! ¡Que falta Rías! Terrible. Cargando, cargando. Vale, pongo un mapa de ellos en uno. Uy, es verdad que hay un... Pero no me deja entrar. Se me ha quedado cargando, esta vez no entra. Con el R que hay, que hay. Rapidín pone uno. A ver... Yo cuando pongo una música la reproduzco. Revolcón. Ah, bueno, claro. Pero ese no es cochino. ¿Qué ha dicho cochino? No. No.